Miren señores, con la presencia del Presidente de la República, Luis Abinader, el Comandante de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, dio ahí el primer palazo aquí en la ciudad de Santiago para la construcción de su nuevo edificio, nuevo edificio de negocios para la región norte del país, de esa institución financiera. El Presidente de la Junta de Directores de ADAP, Hasuri, destacó la obra al tiempo que el Presidente Abinader dijo que seguirá apoyando este tipo de iniciativas para impulsar la creación de empleos. El edificio regional también integrará componentes de accesibilidad alineados a su estrategia de inclusión financiera de personas con discapacidad, muy importante eso, uno de los diferenciadores de la entidad en el sistema financiero dominicano. Muy bien. Presidente, gracias por su acompañamiento en estos proyectos hacia el futuro y por su interés en mí en las iniciativas de bienestar colectivo que contribuyen al desarrollo de un mejor país. Gracias a nuestros socios, ahorrantes y clientes de San Diablo y de todo el Cibao por la confianza depositada en la Asociación Popular de Auro y Pesco. Pero hoy todavía se establecen de manera más firme en esta ciudad, corazón y capital de todo el norte. Estamos seguros que en esta misma zona, en unos dos años y medio, vamos a tener un desarrollo urbanístico junto con otro desarrollo que vamos a anunciar en las próximas semanas de importancia capital para esta ciudad. Y qué bueno, porque yo puedo decir hoy que hay una confianza sin precedentes en la República Dominicana en el desarrollo de este país. No hay un grupo empresarial importante que no tenga un proyecto, que no esté desarrollando una iniciativa de expansión de sus negocios. Gracias. Gracias. Gracias.